Comienza la fiesta A la dame guerra, ayer hay mamey Ay, hay ronco morena, le gusta beber Ay, hay ronco morena, le gusta beber Ay, que le gusta beber, hay ronco morena Bauto Martínez, tanto que lo quiero Bauto Martínez, tanto que lo quiero Ay, porque va la pierna, decima o entero Porque va la pierna, decima o entero Ay, que decima o entero Porque va la pierna Bauto Martínez, tanto que lo quiero Ay, Lúmena Ay, Lúmena Ay, Lúmena A la dame guerra, el hijo de amable A la dame guerra, el hijo de amable Ay, ayer hay mamey Ese gallo padre, ayer hay mamey Ese gallo padre, ay que ese gallo padre Ayer hay mamey A la dame guerra, el hijo de amable A la dame guerra, el hijo de amable A la dame guerra, el hijo de amable Bauto Martínez, ayer en Nueva York Bauto Martínez, ayer en Nueva York Esta fue Marén, que a mí me gustó Esta fue Marén, que a mí me gustó Ay, que a mí me gustó Esta fue Marén Así comienza la fiesta, señores, esta noche Y seguimos, 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 Maestro Lupe Métale chipa, métale chipa, métale chipa La capitalita es que vivía mala La capitalita es que vivía mala Y me dijo anoche que no me apurara Y me dijo anoche que no me apurara Ay, 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 pausa mi hermanito y calme, calme Oye, chaval Oye, chaval Gracias, chaval, gracias En la capitalita que yo me enamoré En la capitalita que yo me enamoré Y lo demasiado, hasta Dios lo ve Y lo demasiado, hasta Dios lo ve Ay, hasta Dios lo ve Ay, hasta Dios lo ve Y lo demasiado, hasta Dios lo ve Música La hembra mía, que nadie se meta La hembra mía, que nadie se meta Ay, que nadie se meta Ay, que nadie se meta Oh Entra, Fefa Llega López Acerrado Música Vita Peña Sacuda, Llega Llega Los sacudió Música Pero bueno, Lupe Música Maestro Lupe ¿Y qué fue lo que le hizo Al arrugado a usted? ¡Lo va a romper! Música Música Doña Carmen Martínez Música 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 Yo quiero que usted me diga Maestro Lupe ¿Qué fue lo que me le hizo Ese acordeón a usted? Adiós, pero tenemos ¿Usted sabe lo que pasa? Que la vieja pues Valenieta se va a romper Ah, desde que usted ve la magia Usted se pone así Usted se pone así como medio Adiós, pero Todos nosotros estamos aquí nerviosos Ave María purísima Señores, queremos dedicar la fiesta completita en esta noche para Doña Carmen Martínez y Fausto Allá en los Estados Unidos Que están hoy en compañía de Che Bass Rafi Young Alfred Conga Che Y todos esos tiguerones que están por allá compartiendo ¿Sí? Sí Allá están Hoy es el viejo Che Majimba Buenas noches, bienvenida Buenas noches, muchas gracias Señores, ¿vieron el nuevo flow de la Majimba? El nuevo flow de la Majimba ¿Lo vieron ya? Una cosa Una cosa No, gracias a ti por invitarme nuevamente acá y compartir con estos muchachos, con estas estrellas de la música típica Pues, para mí es un gran honor, de verdad que sí, sobre todo Lupe, eh, Malvino Yo no le puedo decir a usted de aquí lo que me dijo, no es mí Déjelo así, doña Ya, hay que dejarlo ahí Y este muchacho, que ya este muchacho ya ¿Eso es suyo? Nada más le faltó un parilo Nada más le faltó un parilo Parilo, nada más Eso es suyo ya Ya, imagínate que hagamos Qué bueno A este hijo de Fefa le falta belleza a él Ah Le falta belleza a él Yo soy lindo No, los hijos míos son bonitos, mucho cuidado No Rafa es lindo, Raulito, Julio César Esa clase aparte Esa clase aparte Igual que mi Levi, Arelia y Belice Que bueno, José, muchas gracias Oye, Raulito, no es una cosa que digan Qué lindo Mucho cuidado He ayudando ¿De qué? Ah Señor Por aquí veo conectado a Luis Arturo Jiménez Ay, ay, ay Veo a Adolfo Beliar, mi hermano conectado Oiga eso Sergio Rodríguez Ay, mi madre Oiga eso Oiga eso Dice Viviana Díaz Fefa, tú estás piedra Déjame 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 Carísima No me mueve Escuchó Tiburón Oiga Antonio Rodríguez Vamos a seguir esta fiesta esta noche Aquí está la Mayimba con nosotros Y solamente la Mayimba puede romper su propio récord aquí Ya que nadie lo ha rompido Así que ya ustedes saben Vamos a ver Vamos a ver Yo llegué a la dirección que tú me diste Con tu nombre que maloca preguntaba Y lo pongo sin sesayos la chocaba Negronía por tu amor desesperada Me vi Cualquiera se desespera Yo llegué a la dirección que tú me diste Con tu nombre que maloca preguntaba Y lo pongo sin sesayos la chocaba Negronía por tu amor desesperada Y lo pongo sin sesayos la chocaba ¡Ay, no! ¡Así, no! ¡Ay! Pero Vigero Vázquez se acaba ¡Ay! Yo llegué a tu puerta Te encontré cerrada Yo llegué a tu puerta Te encontré cerrada Yo como rabia brinde Te rompí la lava Como rabia brinde Te rompí la lava Te rompí mi negro Te rompí la lava Te rompí mi negro Te rompí la lava ¡Rómpale la lava! ¡Acaja! ¡Acaja! ¡Romón, rosa! ¡Romón, rosa! ¡Romón! ¡Romón! ¡Romón, rosa! Yo le rompo hasta la puerta, no me importa ni esa vaina Yo le rompo hasta la puerta, no me importa ni esa vaina Yo le rompo hasta la puerta, no me importa ni esa vaina Yo le rompo hasta la puerta, no me importa ni esa vaina Yo le rompo hasta la puerta, no me importa ni esa vaina ¡Santo Dios que es esto! ¡Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a Herodio por siempre apoyarnos a nosotros aquí en esta transmisión en vivo! Saludos para toda nuestra gente que están con nosotros hoy del mundo completito Apoyando hoy a la Mayimba La reina de la música típica en el sentido mundial Porque usted... No, 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 espérese, espérese, espérese Cuando se hable de música típica a usted hay que darle la corona Ahora de que ustedes, de que se digan Ah yo soy fulana de tal o sea otra cosa Pero hablando de música típica Si vamos a coronar a alguien como reina de la música típica Como reina de la música típica Y a la Mayimba Como reina de la noche verano Así mismo Ahí sí Así mismo es La Mayimba es merecedora de todo mérito en la música típica De verdad Quiero aprovechar esta transmisión Que yo sé que son miles y miles De personas que están en sintonía Quiero saludar a toda mi familia por allá Por los Estados Unidos Que yo sé que están ahí Tranquilitos Rafaelito Julio Censa Arelis Ibelice Miled Y Raulito que está aquí Así que para toda mi familia Y toda mi gente Todas mis amigos La familia García aquí en Santiago Amigo Ángel García ¿Se puede decir de García Gertacar? ¿Se puede? Claro, claro, claro Que sí Mi hermano Mi hermano Ya lo dije Mi hermano también José García y todo Por tanto cariño Que esperamos que se sientan bien Y que estén disfrutando de esta transmisión La verdad que sí Nos sentimos contentísimos Y nos sentimos orgullosos De verdad De tener tanta gente que nos sigue Y tanta gente que pues Que admira el trabajo de la Mayimba Y decirle que muy pronto No sé cuando No sé no Pero muy pronto Estaremos por los Nueva Yores Dicen las mujeres Que ese look Te queda bellísimo Mayimba El nuevo look De la Mayimba No es una peluca Señores No es una peluca Sí, sí, sí Cuidado Es una cosa José, José El saludo más importante Para mí Para mi esposa Que está ya Viendo el programa Oiga eso Ese es mi amor Eso es bucano Eso es bucano Que tú salgas Ay, guatarros Anoche Anoche había un grupo Había un grupo De allá De tu tierra Tocando aquí en vivo Anoche Huyó a swing Muy bueno Muy bueno Los muchachos Los muchachos Son de ahí Por ahí del Guanal Y de Santiago Rodríguez Pues han salido Tanto músicos Aprovechar para darle las gracias A toda mi gente De Santiago Rodríguez Pues por el apoyo Que nos dieron allá El día del reconocimiento Que nos hicieron A la vieja fe Para allá en mi pueblo Así que Quedan de pagarme un vuelo Para venir Es verdad Sí Vamos a llevar El Ario Ese mismo Ese mi amigo En el pueblo El Ario Allá en el Tina Vamos a llevar Un saludo Para el flaco Renta Cali Para nada Está por aquí Sí Oiga Bueno mi hermano El Zorro Disfrutando Manny Baez Y todos los Cucuteadores.com Que están ahí Van a seguir gozando Cucu qué Cucu qué Los Cucuteadores.com Los Cucuteadores Oye esas son la gente Que cucutean más música Raulitofefa.net Y típicos Y típicos VIP Y típicos VIP Eso de Raulito también Raulitofefa Ya lo sabe Vamos allá Que voy lejos Vamos arriba Voy lejos Yo voy lejos Yo voy lejos Y voy a algo bien En un ratito Voy lejos Vamos Vamos a ver No sé Lo que usted quiera Ni que la magdalena No sé A ver No se puede El chaval El chaval Me canse lo que llorar A mi negro Yo le pido Pero no Me quiere dar A mi negro Yo le pido Pero no Me quiere dar Y ya Toma la gente Más vecino Más vecino Más vecino Más vecino Vive lejos ¿Dejeción? No Más vecino Más vecino Más vecino Ay la vida Me dicen que tú te vas Ay, la vida me dice que tú te vas Y parece que me dicen, adiós para nunca más Y parece que me dicen, adiós para nunca más Mi compadre La Cipi Ay, sube Ay, la Cipi 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 ¡Vamos! ¡Váselo, Eduardo! ¡Ay, me da cola de una, grito! ¡Una mañana de abril! ¡Ay, tú y un año padeciendo! ¡Apá verlo conseguí! ¡Ay, tú y un año padeciendo! ¡Apá verlo conseguí! ¡Dime! ¡Yo una feliz pintura india! ¿Qué pasa? ¡Dime, Tito! ¡Ay, me da cola de una, grito! ¡Qué grito que me gustaba! ¡Ay, me aportaba a medianoche! ¡Me reía y me besaba! ¡Ay, me aportaba a medianoche! ¡Me reía y me besaba! ¡Por lo menos eso hacía! ¡Por lo menos! ¡Wu-ha! ¡Lo que está pa' di! ¡Lo que está pa' di yo! ¡Oye, vine, grito! ¡Lo que está pa' di! ¡Oye, vine, grito! ¡Ay, me cosa tan grande! ¡Ese chiquitín! ¡Me cosa tan grande! ¡Ese chiquitín! ¡Ay, ese chiquitín! ¡Me cosa tan grande! ¡Para que tú! ¡No te vayas a querer! ¡No te vayas a querer! ¡No te vayas a querer! Uy, Rafael Reyes Uy, Rafael Reyes Uy, Efe Nejera, oye eso Lupe Dale Dale Ahora yo lo sé Yo también voy a preguntar a ver que lo que te cogió lo ha hecho, hombre Bueno, venga la foto, vamos a ver Yo te enamoré Yo te enamoré que ella no me abrí Yo te enamoré, ella no me abrí Ay, tú no me dices lo que te pedí Y tú no me dices lo que te pedí Ay, lo que te pedí Y tú no me dices Así es que está bueno en su seguridad Vaya, Maricano Ay, Dios mío, ¿qué es eso? Ay, Dios mío, ¿qué es eso? La música típica se pone de manifiesto Yo tengo más de 60 nombres Ay, Dios mío Yo, yo era motorista y peligroso ¿Usted lo manejaba? ¿Eh? ¿Usted lo manejaba? Y hay más, y más, y más bebiendo Y cuando yo era motorista bebía bebido alcohólico Eso era terrible Una cosa Llegó a engancharse usted un carregato ahí atrás Y dale ese motor para allá Un carregato ahí enganchado Una cosa Señores, Ron Bermúdez, Ron Bermúdez El auténtico Ron Dominicano Desde el 1852 Dándole sabor a cada instante de los dominicanos Ron Bermúdez Ustedes saben que la Jeva Yo estaba en sintonía por allá por Florida Arelis, Egilice, Mickey, Cindy, Romy, Ronnie Toda la familia allá en Florida Está en sintonía y yo quiero Con mucho cariño, con mucho amor Mandarle un besote a mi familia Y dedicarle este merengue a la Jeva Que le gusta mucho Jeva, báilalo Saida Díaz le manda saludos ahí a Bermúdez Señores, yo quiero pedirle a las mil y pico de personas Que están en vivo ahora mismo ahí Que todos, por favor, le ven a compartir ahora Hágalo ahora en apoyo a la Mayimba Para que le podamos llegar a más personas esta noche Y que disfruten ellos también Igual que usted de esta gran fiesta Desde J.S. Estudio Dígaselo, maestro Oiga eso Eso es santísimo No pichas la carta nada, carajo Oiga, Julio César Dígaselo, maestro 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 Música La única seguridad que viaja Música Que toma la presa Que toma la presa que hay en sus cinco huevos Que toma la presa que hay en sus cinco huevos Que es tan buena que soy Porque me quieres Ay tan buena que soy Porque me quieres Tengo una penata Tengo una penata Que me nagué el deseo Que me nagué el deseo Que me nagué el deseo Ahí es Ahí Carmen Corona Arremáganos y arrepújanos Bueno Yo no sabía que la cañón me tocaba tanto Ay Dios 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 La suerte es que frente a mi casa se paraba uno taxista. Y yo le dije al hijastro mío, dios, mira, mándame esa guitarra pero rápido y los músicos en tarima. Y yo le dije al taxista, si llega aquí, cuando son tantos, te voy a hacer el doble si llegas rápido. Ay, Dios mío. Mira, a mí me ha pasado mucho, Tommy. Oiga, a Rafaelito iba a tocar una gallera. ¿A dónde? Señor, no digan eso. Y ellos, ¿qué fue? Ah, no había coñón. A mí me pasó una en tamborín. Esa fue buena. Hay un merengue de casualidad que yo no conozco que se llama Las Cosas Difíciles. Sí. Ah, pues lo está pidiendo doña Carmen Martínez. Ahí. Cosa de falta. Yo lo sé, mi amigo. Sí, sí, dele para allá, dele para allá. No se preocupe. Vamos, con esto. Bueno. Eres tan linda, eres tan bello que me encanta, a ti solito yo te quiero ahora y siempre. Eres tan linda, eres tan bello que me encanta, a ti solito yo te quiero ahora y siempre. En ti no salgo mi cariño y mi existencia y pienso más de a ti solito yo te quiero ahora y siempre. Y pienso más de a ti solito yo te quiero ahora y siempre. Antes de casarte, pasa por aquí, antes de casarte, pasa por aquí que si me corresponde, yo te haré feliz, si me corresponde, yo te haré feliz, yo te haré feliz, si me corresponde. Gracias. 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 De la A常ia. Los a las senas de los buenos que son esos nuestra gente hallada los montones. mi panal para ella para ella fuera bueno вами domingoDominio abortudio doña carmen martínez y don pausto para todos ellos los acompañantes que están allá disfrutando en el negocio en pantalla gigante con bocinón y toda la vaina encendieron el local así que para todos ellos que están disfrutando Roger Lara saludo especiales para usted encendieron el local matemos gallinas y vamos a cocinar ¡Ay! Enrique Rosario desde Bonao Saludos para Yuri Swing allá ¡Caray! En Pensilvania, Yuri Swing Dígame yo acá Nitineo, señores, quiero reiterarle y recordarle a los que se sienten mal cuando no les pasamos los saluditos o no leemos sus comentarios recuerden que es un poco difícil mira, ahora mismo, hasta ahora van 3.116 comentarios ahora es difícil para solo dos ojitos que yo tengo, así que por favor, señores menos o menos nuestra gente, lo que son de nosotros por favor, tranquilo no se desesperen, ustedes saben que ustedes están a diario ahí con nosotros, así que tranquilito yo los quiero a todos y con decirles que saludos especiales para todos los cucuteadores y para todos nuestros seguidores, yo creo que tienen que sentirse bien con nosotros a mí me dicen también, tú sabes, con el programa de Junti Show sí, sí de mí, pero te pasaban los saludos no, pero yo mismo te escribí el otro día como 20 veces es que son demasiada gente y uno no puede pasarlo a todo bien vamos arriba, maestro nos fuimos con permules a la cabeza yo me enamoré de esta muchachona yo me enamoré de esta muchachona ahora se me apoya ahora se me apoya la cosa es bromona ay nena la cosa es bromona ah, la cosa es bromona mi jamás no 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 Música Música Y mi amigo Fausto que me lo dijo a mi Y mi amigo Fausto me lo dijo a mi La hembra que quiere, la tiene ahí La hembra que quiere, la tiene ahí Ay nena, la tiene ahí Ay nena, la tiene ahí Música 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 Yo me enamoré y no me quisi Yo me enamoré y no me quisi Ahora se me apoya, la cosa difícil Ahora se me apoya, la cosa difícil Ay nena, la cosa difícil Ay nena, la cosa difícil Música Música Ay nena, la cosa difícil Americano Música 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 Pero que fiesta llevo Música Ahí me hago Música 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 ¡Qué bueno! ¡Sube, americano! ¡Déjale algo! Pero qué buena va la fiesta, ¿eh? ¿Qué le hizo la tambora? ¿Qué fue lo que le hizo la tambora? ¡Hombre, no quiere saber de los cueros, eh! Está acabando con los cueros Señores, yo quise pararme aquí esta noche Primeramente, primeramente Amayim me tomó el puesto mío y yo el de ella ahora Pero quiero, con el permiso de todos los que están ahí Viendo la transmisión Yo quiero aprovechar este momentito Para siempre recordarle a ustedes Que el que no tiene a Dios en su corazón Y en su mente No puede lograr nada Yo quiero pedirle al Todopoderoso A Papa Dios Pedirle que siga dándole bendiciones A cada uno de estos músicos Y a la Mayimba Para que sigan en su arte, en la música Para que sigan haciendo y dando de ellos lo mejor A nosotros hoy Se nos atravesó El pájaro malo, el demonio Para... Dame un segundito, mami Espérate Espérate, oye Se nos atravesó hoy el pájaro malo Para que esta transmisión de hoy no saliera Sí, sí, mira Fueron todos los obstáculos que se pusieron hoy Pero yo confío en Papa Dios Primero Se explotan dos transformadores Antes de llegar aquí A eso de las 5 o 6 de la tarde Dijimos, bueno No hay luz No embromamos Quiero agradecerle en esa parte Al hermano Néstor Valentín Que está compartiendo con nosotros Aquí en la equinidad Y sentado al lado de Memín Que lo llamé rápidamente Néstor Necesito tu planta Ven, tráela en tu camión Ven Y ahí está la planta Estamos trabajando con la planta señores Que la luz llegó después Bien Pero estamos trabajando con la planta Agradeciéndole a Papa Dios Por darnos la oportunidad De que hoy la Mayimbe Estuviera trayendo su música Y todos estos genios De la música típica Que están compartiendo con nosotros También Después que resolvimos el asunto de la luz Aquí Este es el problema del internet Que si no hay luz En Pasofino Restaurant Que es la misma red de la luz Tampoco nos llega el internet aquí Porque el internet de nosotros Viene por una red Aérea Que conecta con Pasofino Hubo que también mandar Una batería Y un gasoil Y prender la planta de Pasofino Para que pudiera llegar el internet aquí Pero yo solamente Me agarré de Papa Dios Y dije Dios Dame la oportunidad Ya la Mayimba aquí Con la casa oscura Dice la Mayimba ¿Pero qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Digo yo no Mayimba Tranquila Que confiado de Dios Todo va a salir Si hay muchas cosas que a locuro son buenas Por esta no Así que yo quiero reiterarle a todos ustedes Los amigos que están ahí Primero tengan a Dios en su corazón Y en su mente A cada momento A cada instante Y luego dejen que las cosas fluyan Nunca se vayan a la deriva Nunca vayan a hacer cosas indebidas Hagan solamente lo que le dicte Su mente y corazón Seguimos la fiesta Saludos para Tokio Con cariño para Manny Baez Esta cochita Que le va a remangar Luz Miren yo quiero que Antes que esto se termine Le toquen un merengue A mi hijo Julio César Recuerda Ramona Cuando usted quiera Que la grabona Olhe la leche Vamos Olhe la leche Lá vai Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Vamos! 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 Vamos a hacer el merengue que yo no dejo que se toque aquí Porque dije que ese merengue solamente es la mayimba que le pega La chiflera Oiga, oiga eso A nadie le dejo que me toque ese merengue aquí No, 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 no Eso que no venga la mayimba Ay, no lo haga Como usted ninguna No lo haga, no lo haga Sí, ¿de dónde es para que salió el asunto antes de que se me vaya? De o te menea o te apea Bueno, hago un lío, eso tiene su historia Tiene su historia, dígala Estábamos grabando una producción Cuando se usaban los estudios En el estudio de Luis Vargas Entonces, faltaba un merengue Digo yo, pero me he dado la gracia Y ahora, pero falta un merengue y ¿qué hagamos? Cogemos pa' el patio Pero yo creo que comemos mi taballazo ese día Cogemos pa' el patio y digo yo Vamos a inventar una vaina ahí Vamos a tocar este pambiche Que cualquiera yo le llamo el pambiche Digo, vamos a tocar este pambiche Y vamos a meterle lo que sea ahí Ojalá que sea lo que sea Vamos arriba Y pam, 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 pam Y ahora Eso se engabetó ahí Que nadie en la vida había oído eso Hasta di que un tipo inago Porque fue Papillón que me dijo Aprovecho para darle un fuerte saludo a Papillón Y a su familia Le dice Papillón, provee que acá a Mayimba Una vaina que yo digo sonando inago Digo, es que un te menea, un te apea ¿Qué es eso? Digo yo, ¿un qué? Digo, por eso una cosa que nosotros hicimos en el estudio Para, qué sé yo Un relleno Un relleno Un relleno Dice, por eso está acabando Para allá Graba de nuevo y haga esa vaina otra vez Óigame, nosotros hemos grabado esa vaina de nuevo Y le hemos metido esta cuestión Mire Vamos a ser el chiflero Vamos a fusionar Ahora le agregué yo otro ching a eso Te menea y te apea ¿Y qué? Le agregué o te menea o te apea Y si te apea, vuélvete a subir Vamos fiesta Recuerda Ramona Para Julio César Ahí Dios Verete Para una cosa Ay, recuerdo a Ramona Ay, la que tú adorabas Ay, pero yo te fue Ay, canto que la amaba Ay, Dios Josefina Rodríguez Meneate Porque si no Ay, recuerdo a Ramona Ay, la que tú querías Ay, tú sientes en el alma Ay, amor todavía Abusador Abusador Lupa Valerio Pobre Ay, cantica La vieja Fuefa Ay, cantica Ay, mamá Ay, mamá Ay, cantica La que tú adorabas Ay, cantica Ay, cantica La que tú adorabas Pero se te fue Tanto que la amaba Pero se te fue Ella Tanto que la amaba Ay, que tanto que la amaba Pero se te fue Ay, moreno Valenzuela Veré que de la una a la noche Pa' adelante Se gasta hasta la célula Ay, sí Ay, mamá Ay, mamá Ay, cantica De la una a la que tú querías De la una a la que tú querías Tú sientes en el alma Amor todavía Amor todavía Ay, qué amor todavía Tú sientes en el alma Amor todavía Ay, el a Julio se sacará Ay, Patricio Cuidado ¡Emilio Herrera! ¡Ay papá! ¡Dice Julio César, Lupe! ¡Dice Julio César! ¡Que vamos a la loma! ¡Dice Julio César! ¡Que vamos a la loma! ¡Fa que lento quemó! ¡Recuelo Aramona! ¡Fa que lento quemó! ¡Recuelo Aramona! ¡Ay que recuelo Aramona! ¡Fa que lento quemó! ¡Como! ¡Betín! ¡Ey! ¡Cantiguina! ¡Americano! ¡Eguto! ¡Quibino! ¡Loco malayo, carajo! ¡Oiga eso! ¡Ay, no lo haga! ¡Ay, no lo haga! Para todas las mujeres que se les pela la rodilla Y otra cosa más Y el hombre que no se casa No se ve de cosas buenas Y el hombre que no se casa No se ve de cosas buenas Tiene que saber buscarla Quédale esa gachiflera Tiene que saber buscarla a ella Quédale esa gachiflera Toda la mujer chiflera Siempre tiene mala forma Toda la mujer chiflera Siempre tiene mala forma No me va de vida esa marga Porque traes tiene dulzana No me va de vida esa marga Ella Porque traes tiene dulzana Un hombre para casarse Necesitas a tres casanos Un hombre para casarse Necesitas a tres casanos Un caballo, una silla Una mujer, buena moza Un caballo y una silla Una mujer, buena moza La carretera sin puente Mi puente sin parantilla La carretera sin puente Mi puente sin parantilla Toda la mujer chiflera Se le hincha Díselo, hombre No lo haga Ay, díselo Ay, no Ay, sí Ay, no Que sí Te dije que no te fuera Y de cabeza lo hiciste Te dije que no te fuera, mami Y de cabeza lo hiciste Por ese camino solo Sabe Dios lo que tú hiciste Por ese camino solo Sabe Dios lo que tú hiciste Proverbalga Todas las mujeres tienen En el medio un amiguito Todas las mujeres tienen En el medio un amiguito Pero más para abajo tienen La fábrica y muchachito Pero más para abajo tienen ellas Una fábrica y muchachito Y el hombre que yo enamoro Ay Pa' que no se mortifique Y el hombre que yo enamoro responsable Bueno Pa' que no se mortifique Me lo llevo pa' mi casa Pa' que Pa' que otra no me lo quite Ay, coño Me lo llevo pa' mi casa yo Pa' que Pa' que otra no me lo quite Si la mujer que tiene uno y con su marido dos Es que bien que se muera no deberá cargar a Dios Y te traje un pedacito así de pecado de semana Que yo sé bien que a ti te gusta Y el pecado de semana Yo sé bien que a ti te gusta Y el pecado de semana Pero te lo voy mañana Hasta mañana Pero te lo voy mañana Hasta mañana 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 Oye Te lo voy a dar mañana Véjala Y si te desesperas no te doy nada Cosa grande esa Una cosa O sea, dime Bueno, señoras y señores Agradecido infinitamente A la Majimba A todos ustedes Gracias de corazón Majimba Cuando quieras Aquí de nuevo Ya tú sabes Te deseo todos los éxitos del mundo Y tu nueva gira Que viene por ahí O sea, tu gira De fin de año Que te vaya bien para allá Para los Nueva York ¡Feliz! 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 ¿Qué dijo? ¡Feliz! 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 ¡Gracias por ver!